No lo puedo desear Un trabajo continuo En el medio de esta fiesta No lo puedo desear Y por más que lo intente Ser ciudadano consciente No lo puedo desear Una histeria colectiva En este mundo colectivo No me lo puedo tragar ¡Venga por eso, mierda! Vacaciones quiero Y vacaciones para siempre Que tremendo el deseo De seguir como en febrero Recorriendo todo lo que soy En mis lugares Vacaciones quiero Y vacaciones para siempre Que tremendo el deseo De seguir como en febrero Recorriendo todo lo que soy En mis lugares Vacaciones quiero Y vacaciones para siempre Y vacaciones para siempre Que tremendo el deseo de seguir como en febrero, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Vacaciones quiero y vacaciones para siempre. Que tremendo el deseo de seguir como en febrero, recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Recorriendo todo lo que soy en mis lugares. Recorriendo todo lo que soy en mi lugar. Estoy pegado frente al televisor por una noche más. Está pasando un video de rock por una noche más. En Radio Arma Futura punto it, en Dialogando con Latinoamérica, era la música de Chile, era la Floripondio y el tema Vacaciones para Siempre. Flesh Informativo en lengua italiana. Corte Internacional de Justicia de La Haya. Contencioso per la hojita boliviana al mare. Bulnes si dimete. La gente chileno. Davante a la Corte de La Haya. Felipe Bulnes si es dimeso. Da lunedí scorso, el propósito viene ocupado del ex-canceliere y ex-secretario de la OEA de la Organización del Estado Americano, José Miguel Insulza. Su dimisión de Bulnes, la Presidenta chilena comentó. Sosteneba que inicia una nueva etapa con exigencias diversas. Me ha chiesto de relevarlo de su carica y ha aceptado la suya dimisión. Y en la segunda etapa, apenas iniziada, dice, rinforzaremos principalmente los elementos comunicacionales. Per poi aggiungere, continuaremos sviluppando espacios y cooperaciones con i nostri vicini, que significano migliorare la oportunidad per i nostri popoli. Para escucharnos en diferido, en podcast, escribir, dialogando con Latinoamérica Spreaker y te aparecerán nuestros programas o pedir la amistad a nuestro perfil Facebook dialogando con Latinoamérica. Te reitero, dialogando con Latinoamérica Spreaker o la amistad a nuestro perfil Facebook. Y hablando de Facebook... Y hablando de Facebook... Sí, ahora vamos con los cumples de nuestros amigos del perfil Facebook dialogando con Latinoamérica. Dale, pedinos vos también la amistad. Y ahora hay cumpleaños de nuestros amiguitos del perfil Facebook dialogando con Latinoamérica. Dai, quiere anche te la amicizia. Comenzamos. Jueves 19. Llovedì dicha nove. Cati Paolín, Joe Devequis, Francesco Contini, Tiziana Pavani, Simonetta Costanzo, Paolo Parrillo. Paolo Parrillo, Ludovica de Vicenzi, Giovanni Ottaviani, Luca Cignetti, Magda Zigoni, Sifo Sanfur, Mateo Cubi, Sirena Apuzzo, Miquela Vicenzi. Viernes 20. Antonella Latanzi, Salvatore Di Mateo, Antonio Casio Gioia, Ana Lanza, Daniele Herrera, Serena Seminian Depp, Rosela Dallatorre, Herminio Liguori, Bárbara Karpinska e Emma Fenu. Sábado 21, Sábato 21, María Dolores Trolli, Santiago Fontana, Luca Cuartu, Eduardo Álvarez del Toro, Patricia Muñoz, Jean Batista Podestá, Valentina Caracholo e Elena Luzic. Domingo 22, Domenica 22, Ileana Piazzoni, Kiarina Mali, Mimo Tortosa, Katana Ferraris, Valeria Viva y Jorge Daniel Álvarez. El lunes 23, lunedí 23, Fabiana Ferraro, Alfonso Rozzi, Marta Leonori, Mirko Braccaccini, Manuela Barbaini e Rafaela Paita. Martes 24, martedí 24, Horacio Moro, Ana María de Mayo, Mario Enrique, Federica Lamónaca, Santino Lupo, María Teresa Di Rizzo y Enzo de Camilis. Mierkole 25, mercoledì 25, Caterina Minervini, Fabio Berti, diattrice Trevisace, Roberto Ferriani, María Carla Toshiri, Federica Dascani, Ana Lise, María Pía de Noia. Festejar un año más es un gran regalo que te brinda la vida, dándote la oportunidad de iniciar una nueva etapa que auguramos te llene de felicidad. A todas y a todos, muy, muy feliz cumple. Festejar un año en más es un gran regalo que te ofre la vida, dándote la oportunidad de iniciar una nueva etapa que auguramos te llene de felicidad. A todas y a todos, tanti, tanti, auguri. Y ahora sí, nos vamos al aeropuerto de Pudahuel a tomar el avión. Dale, vamos. FINEsection 2 FINE bubbles Y llegamos, sí, mi grito, a la capital, a la capital de Perú. Estamos en Lima. Aquí en Lima son las 18 y 26. Hace 21 grados y el cielo está parcialmente nublado. Mientras que en Roma, en la Ciudad Eterna, son las 0.26, ya del jueves 26. Hace 8 grados y el cielo está cubierto porque llovizna. La información de Perú. Movimiento sísmico cerca de la frontera con Brasil. Movimiento telúrico de 7,3 grados de la escala Richter se registró ayer por la tarde. El epicentro se ubicó en la frontera entre Perú y Brasil, a 99 kilómetros al sur de Esperanza, en Ucayali, región Madre de Dios. El temblor se sintió en varias ciudades peruanas, incluso en Lima, como así también en diversos puntos de Bolivia, Chile y Argentina. El movimiento telúrico, cuyo epicentro llegó a 450 kilómetros de profundidad, causó gran pánico en la población, pero afortunadamente no produjo víctimas ni grandes daños, aunque provocó la suspensión de actividades en diversos aeropuertos, entre ellos el de Pucalipa. Y ahora sí, ahora la música de Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!